Muchas gracias, Juan Lamur. Buenas tardes a ti y a toda la audiencia de Teleuniverso al Día. Tal como adelantas, me encuentro en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y el día de hoy, con la presencia del presidente Luisa Binader, la alcaldesa Carolina Mejía, junto a las autoridades del Banco Popular, dejaron formalmente inaugurado el Parque de las Casas, una obra comunitaria que forma parte del plan para recuperar los espacios públicos aquí en Santo Domingo. Pero ahora tengo a mi lado a la presidenta del Consejo de Regidores de la Alcaldía del Distrito Nacional. Ella es Liz Mieses, que habló en representación de todos los regidores, y va a estar hablando con nosotros en este momento. Hola, Liz, ¿cómo te sientes en este día? Bueno, muchísimas gracias, feliz. La verdad es que feliz de ver la tan gran obra que se está haciendo con la recuperación de espacio. El Distrito Nacional, nuestra capital, ya cuenta con 155 parques totalmente remozados, devolviéndole calidad de vida a cada uno de los municipios. Interesante. ¿Cómo consideras, regidora, que esta obra va a contribuir a dignificar la vida de las personas que viven en este entorno? No solamente a dignificarla, sino que automáticamente, cuando uno tiene la oportunidad de una recuperación de un espacio público, automáticamente le sube la plusvalía a todo el alrededor, a todos los residentes que viven aledaño. Pero más que el tema de plusvalía, es que ahora los niños, los jóvenes y los adultos mayores tendrán un espacio de esparcimiento, donde van a poder disfrutar no solamente de áreas verdes, sino en el caso de este parque, que es una maravilla del malecón, que tenemos el mar Caribe ahí. Y yo creo que eso lleva paz a cada uno de los municipios y lleva bienestar a la gente. Finalmente, ¿consideras que son saludables para la comunidad este tipo de acuerdos, como los que tiene la alcaldía con el Banco Popular, así como también con otras entidades financieras? Definitivamente, esta gestión ha hecho maravillas con el tema de las alianzas público-privadas, porque le deja un régimen de pertenencia al sector privado y también de responsabilidad social al mismo. Y a nosotros, que somos la parte pública, nos ayuda a poder realizar este tipo de acciones, como la que es el arremozamiento de los parques. Mensaje final a los comunitarios que viven aquí, a propósito del cuidado que deben tener, ya que el parque le ha sido entregado, pero ahora hay una responsabilidad social involucrada allí. Bueno, precisamente es el mismo mensaje de que todas las personas aledañas, de que cuidemos nuestros espacios, que es una responsabilidad de todos, es una responsabilidad del comunitario, de los vecinos, también del ayuntamiento, es una responsabilidad de todos para mantener estos espacios que sigan en el tiempo y se mantengan sostenibles. Bueno, pues muchas gracias, regidora Liz Mieses. Juan Lamur, de esta manera, escuchando las declaraciones de la presidenta del Consejo de Regidores de la Alcaldía del Distrito Nacional, vuelvo con ustedes a los estudios desde el Parque Velascazas, en el Distrito Nacional, Moisés González.